¿Qué es la tradición geométrica venezolana? Soy Federico Vallesar, soy artista venezolano de Caracas y bueno, estoy ahora aquí en Bogotá, tengo cuatro años viviendo en Bogotá y he venido trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de la tradición geométrica venezolana, pero desde un ángulo completamente diferente, no desde el acabado y lo perfecto que era la geometría típica tradicional de los años 50 y 60 con materiales industriales y todo eso, sino todo lo contrario, con material reciclado, material encontrado, material precario, madera, cemento, materiales también que denoten o que recuerden un poco algo un poco más primigenio, más cestería, colores tierra. Entonces he venido elaborando pues a lo largo de unos 15 años un trabajo entre matérico, pictórico, instalativo, que transcurre por muchas zonas de la geometría y de la historia de nuestra geometría venezolana y latinoamericana. Me interesa también abordar, hacer cosas in situ, cosas que sean completamente efímeras, que no sean transportables, que no se puedan modificar o volver a colocar, nunca hago una instalación dos veces y bueno, para esto siempre recurro a lo que me da el espacio o a lo que me dice el espacio. El espacio, tengo que mirar el espacio, el espacio siempre me dice por dónde me puedo ir o qué puedo hacer y cómo lo puedo intervenir. Más o menos por ahí va el trabajo. Cuando vine la primera vez a Bogotá, de hecho, algo que me pasó y es que vine a Bogotá y bueno, me invitaron a hacer una instalación y en esa época yo estaba trabajando en Caracas, estaba haciendo instalaciones con cartón que simplemente encontraba en las calles, en el boulevard de Sabana Grande, básicamente. Muchísimo cartón tirado, que no se reciclaba y con eso trabajaba. Llego a Bogotá y uno viene con ideas, bueno, cartón, tal, y cuando salgo a las calles de Bogotá a buscar, a buscarme el material, la materia prima, el cartón en ese momento no, el cartón es carísimo, resulta que el cartón en Colombia, pues es un material, es como oro, pues vale mucho, entonces lo reciclan muchísimo, entonces ni una caja, no te la regalan en ningún sitio y te cuesta dinero, pues tienes que comprarlo si quieres trabajar con cartón. Entonces, nada, empecé a hacer ese recorrido, recorrido de la ciudad y me doy cuenta que no hay cartón, no se conocía el cartón, pero por el contrario hay un material que se encuentra muchísimo, que es la madera. Muebles, sobre todo muebles viejos de otras épocas, de los años 60, de los años 70, 80, que eran de madera muy clásicos, que se tiran a la basura. O sea, hay cantidad de madera en Bogotá y a partir de ahí empecé, digamos, a hacer instalaciones con madera. Entonces, claro que sí, cada contexto, pues, me determina qué piezas y qué trabajo voy a realizar, ¿no? Por el material. En principio, el cuestionamiento está, claro, empieza con la geometría y abstraccionismo venezolano, pero aquí también hubo geométricos abstractos que trabajaban también con materiales industriales, ¿no? Muy famosos. Y bueno, la investigación sí continúa, continúa por allí, continúa también más que cuestionando, diría yo, como abordando los temas, abordando esos mismos temas, pero abordándolos desde una realidad que seguramente en los años 60 y 50 no existía, ni en Venezuela ni en Colombia. Entonces, de alguna manera ocurre la misma situación y es como que en mi proceso es como un intento de ir un poco más allá, un poco más allá de lo que fue ese límite, ese límite industrial, súper acabado, súper bien hecho, y un poco desbordar esos límites, ¿no? De factura, ¿no? De lo que se llamaba factura. Más o menos. Entonces, sí, yo pienso que de alguna manera lo abordo también en lo que es el arte colombiano abstracto geométrico.